Coro, coro, coro Somero, coro Mirando toriana silberio me ha salido de muy dentro loquita no de un cantar Con la garganta se quita, muy se quita la garganta seca de tonto en mi cara Silberio, Silberio Pérez, mi amante del redondel Tormento de las mujeres, a ver quién puede con él Silberio, coro, estrella y príncipe milagro de la fiesta más bella Parmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear Con arca de pincherazo, corero, torenazo, azteca y español Silberio, cuando toreas no cambio por un trono ni barro de sol Silberio, corero, estrella y príncipe milagro de la fiesta más bella Silberio, corero, estrella y príncipe milagro de la fiesta más bella Parmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear Con arca de pincherazo, corero, torenazo, azteca y español Silberio, cuando toreas no cambio por un trono ni barro de sol ¡A la pena!